¡Suscríbete al canal! Si tienes aquí en vida, si es que estás teniendo en la mano, de pronto, los que están afortunados, solamente diga esta palabra. Mi amor, ven para amarte un poquito más. ¡Haz el fin! ¡Vamos ahí! Yo quiero que cante esta canción, doctor Javier Andino. Para lo que sabemos, solo dígale, amigos, solo dígale, mi amor, es para amarte un poquito más. ¡Nada más! ¡En vida! ¡Gracias, amigos! ¡Aprovechense que yo ya me voy! ¡A ver, dígale a su parejita, dígale! ¡A ver, vamos ahí! ¡Ven para amarte un poquito más! ¡Quiero yo desearte toda la vida! ¡Ven para amarte un poquito más! Quiero yo desearte toda la vida, que si el destino logra secararnos, solo ha tenido, Dios me recuerde. Solamente dígale, mi amor, quédate una noche más, quédate un año más, no te vayas. No te vayas más. No te vayas más. No me dejes solo. 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 Siento aquel que te ha hecho una honra herida. Es por tu cariño, que se va de mi lado. ¡No puede ser! ¿Cómo se siente? ¡Vamos de ahí! ¡Vamos el niño! ¡Vamos el niño! Yo quiero que cante una besita más conmigo Todo el mundo dice Ven para amarte un poquito más Quiero lo desearte de toda la vida Ven para amarte un poquito más Quiero lo desearte de toda la vida Y si el destino logra separarnos Solo te quito, que me recuerde Y si el destino logra separarnos Solo te quito, que me recuerde No te vayas más No me dejes sonido No te vayas más No me dejes sonido Siento aquí en mi pecho una onda herida Es por tu cariño que se va de mirado Siento aquí en mi pecho una onda herida Es por tu cariño que se va de mirado Vamos a ver cómo estamos ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Mujeres trabajadoras! Gracias a mis visitos Paso diez años cantando siempre Con voluntad Con queridos ¿Qué pasó la gente linda no quita? ¡Huasequil! 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 ¡Machaba! Puebla Y yo le bajo Puebla Antártico ¡Que viva San Miguel! ¡Que viva San Miguelito! ¡Que viva San Miguelito! ¡Digo, viva los fríos! ¿Dónde está la gente rica de Tixá? Todas las comunidades de Tixá, ¿dónde están? ¡Mamira, dónde está arriba la mano, mamira! ¿Dónde están las historias bailantes? ¡Buenas gracias! ¡Buenas noches! ¡Démonos, dice! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Trabajamos con amor! ¡Aster! ¡Buenas noches! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias! ¡Eso! ¡De dónde? ¡A la última! ¡Rosiete! ¡Vamos hasta el fin! ¡Dónde estamos en otros de nuestros antimonitos! ¡Vamos a un día de septiembre de cada año! ¡Hasta el fin! ¡Solteros! ¡Vamos a ir! A los tiempos de esta canción por si acaso voy a cantar que de repente hasta ser alcalde voy a olvidar las letras así ¡Pero mejor con el pueblo! ¡Hoy! ¡O nunca! ¡Saludos a la Club Deportivo Barcelona de Pulque y Suar! ¡Amigos! ¡15 de octubre seremos de Pulque y Suar! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡En la agenda! ¡Vamos a ir! ¡Qué tiempos aquellos cuando éramos solteros! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Adiós! 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 Es el solero, cualidad de quita flor Hablando de rama en rama, gozando de lo peor El linter de su boquita, cual rosa clave y hermosa La dulzura de tus labios, es la parte de tu amor El linter de su boquita, cual rosa clave y hermosa La dulzura de tus labios, es la parte de tu amor ¡Reviva San Vidal! Cuando paso por tu casa, pegando una silbarita Asómate a la ventana, ay guanita de mi vida Cuando paso por tu casa, pegando una silbarita Asómate a la ventana, ay guanita de mi vida A las siete de la noche, siempre estaré esperando Abajito de su casa, para abrazarte y besarte A las siete de la noche, siempre estaré esperando Abajito de su casa, para abrazarte y besarte Los que están tomando un trajito de repente Acordarás de mi vida, los vecinos que te daban Abajito de su casa, abrazar y besarte Acordarás de mi vida, los vecinos que te daban Abajito de su casa, abrazar y besarte Tu boca junto al niño, me siento apasionado Cada momento recuerdo, ya me estoy volviendo loco Tu boca junto al niño, me siento apasionado Cada momento recuerdo, ya me estoy volviendo loco Armando y el paloma y su parejita Parece que va a llevar las semanas En las fiestas de noviembre Muchas gracias, yo le pague Capaz de encantar una garcita, solo por esta copa Yo le pague hermano, yo le pague A ver, primero las mujeres, ahora sí ya les toca al pueblo Suya vida El trabajo y el amor reciben como el viento Suya vida que tengo, eso quiero compartir San Miguel Eso Tomarás, tomarás Somos la esperanza ya más No están mirando, somos la esperanza Tomarás, gasto un dolarito por ahí, a ver, reconecta Porque ya me voy El trabajo y el amor reciben como el viento El trabajo y el amor reciben como el viento Tuya vida que tengo Tuya vida que tengo, eso quiero compartir Algo un día moriré Algo un día moriré Algo un día moriré Porque me pides plata Porque me pides plata Porque me pides plata Si me pides plata Si me quieres por amor No me pides dinero Si me quieres por amor No me pides dinero El amor no se me pides dinero Y por oro ni pides dinero El amor no se pides dinero Y por oro ni pides dinero Como se va a fallar San Miguelito No me pides la vida Todos los devotos, gracias Como se baila San Miguel Y cómo se hace el pasito en el fin Capaz de captar las torres gemelas Solo porque dice el pasito de vermin A ver, hagamos el pasito y no parto la torre gemela Vamos ahí A ver, hagamos el pasito y no parto la torre gemelas Sabiendo que soy pobre, porque me pides plata Si me quieres por amor, no me pides dinero Si me quieres por amor, no me pides dinero El amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata. El amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende. El amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende, ni por oro ni plata, el amor no se vende. Y cómo se mueven las caderas La cintura, cómo se mueve El ombligo, cómo se mueve Cuando me despido a Nueva York Me hacen correr de comida, bolsito Echa mi vida, pero solo yo Y cómo se mueven las caderas Una llamada la recibí Solo me dijo adiós y amor Un mal resuelto, yo reviví Los terroristas no exterminaron Los que están pagando manos de la cintura En ese momento no les salvó Ni el dinero, ni la religión Sé que te quedas ya sepultada En los escondos, en todos los que velas Cuando quería estar contigo Nunca pensaba que vas a morir Diosito lindo, no puede ser Solo llorando por él olvidar Rino homenaje a los hermanos palmireños Juan Montaje de San Miguel de Cunachaca Quien perdió su vida en los Estados Unidos, Chicago Solidaridad con la familia Saludos a la familia Guamata, Guamata, Guadalajara A los colegios del centro de Guayatí Y los del barrio de Punes Bendiciones ¡Llevar el fin! ¡Chao! ¡Calla cama! ¡Sulta puya cama! ¡Y el pasito del albín! ¡Llevar el fin! ¡Llevar el fin!